Eh 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 ¡Eso es una! ¡Dos! ¡Eso es una! ¡Venita mamá! ¡Eso! ¡Eso es un paja! ¡Eso es un paja! ¡Eso es un paja! ¡Eso es un paja! Son para los invitados pero como fueron por el cuchillo que le muerda ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Eso es un paja! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! ¡Eso es un paja! ¡Eso es un paja! ¡Avecín, avecín!